Tumba la tumbadora Así le decía perico a su hermano, no está ni lado Así le decía perico a su hermano, no está ni lado Se quedaba dormido estando el guateque formado Se quedaba dormido estando el guateque formado Tremendo party y el hombre dormido Tumba, tumbador, tumba Tumba la tumbadora Tumba, tumbador, tumba Tumba la tumbadora Que tan y lado quería que se acabara la fiesta Porque dice que no había mujeres ni que tomar Y si no quiere bailar que se vaya de la fiesta Y si no quiere bailar que se vaya de la fiesta Oye la timba timbero, ay escucha el tumbador Que se levanta y está a mi lado, porque es un buen bailador Y luego que no se queje, que no hay mujeres ni ron Oye como va a haber algo, si el tipo se me durmió Canilao, canilao, el hombre siempre es dembollado Tumba, tumbador Tumba, tumba tu timbero Tumba, tumbador Que la fiesta comenzó Tumba, tumbador A mi amigo está a mi lado Tumba, tumbador Si le gusta el vacilón Tumba, tumbador Pero se duerme en las mesas Tumba, tumbador Si no hay mujeres ni ron Tumba, tumbador Que le pasa al viejo ese Tumba, tumbador Ay que viejo, mazo parro Tumba, tumbador Tumba, tumbador Tumba, tumbador Tumba, tumbador Tumba, tumbador Y chequeate la cartera que te la llevaron también, bro Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente Tumba, tumbador Así le decía Perico Tumba, tumbador A su hermano está anilado Tumba, tumbador Por tu quedarte dormido Tumba, tumbador La mujer te la han tumbado Tumba, tumbador Y mira como está el cuateque Tumba, tumbador Está prendido, está formado Tumba, tumbador Contrólate en la bebida Tumba, tumbador O te van a echar pa' un lado Tumba, tumbador Tumba, tumbador Tumba, tumbador Tumba, tumbador Gracias por ver el video.